Bueno, pues ya estamos aquí en una nueva parte de Easy Love, Daryl, y continuamos el episodio. Me paso el resto del día dándole vueltas a la cabeza como una loca reloca. La pobre, recordemos que le besó Joe. Hostia, Daryl, cuando se entere, pienso sin parar en Daryl y en el hecho de que Joe me esté tirando los tejos a su espalda. Esta situación va en contra de todos mis principios. Yo no soy de esas que juegan a dos bandas. Demasiado peligroso. Mi teléfono empieza a sonar y me saca de mis pensamientos. Conozco... Bueno, contesto discretamente a la llamada. No se me ha olvidado que Gabriel me tiene vigilada. ¿Diga? Murmuro al teléfono y mírame alrededor. Bueno, ¿me lo cuentas todo o voy a tener que torturarte para que me confieses? Me levanto de la silla y salgo de la sala a hortadillas para ir hasta el pasillo. No me tientes, yo sería capaz de disfrutar con tu manera de hacerme daño. Ni que así. Bueno, cuenta. ¿Cómo fue la cosa con el señor Black Guapo que le intenta ligar? Aunque ya le he hablado un poco de Joe, me pongo a contarle algunos elementos del tipo de relación que tengo con el rapero. Hasta evocamos también el curro que me ha propuesto. Si busco una secretaria, yo no digo que no. Ah, ¿sí? ¿Te quieres ir de Carter Corp? No, por lo menos no en lo inmediato. Aunque con un jefe como él me lo pensaría. Arraspeo y busco la manera de despiar la conversación. No me gusta el cariz que está tomando nuestra conversación. Si no, todo bien por tu lado. Tienes mucho trabajo. No me cambies de tema. ¿Cuánto tiempo piensas dejarle esperando a ese guapetón? Bueno, suspiro largo y tendido. Le sé sus preguntas. Es muy complicado, lo sabes. Déjame adivinar. ¿Se llama Darío tu complicación? ¿Puede ser? Estoy a punto de responderle cuando de repente mi teléfono omito un discreto pip. Espera un segundo, por favor. Miro rápidamente la pantalla y descubro un mensaje de Daryl hablando del rey de Roma. Cita esta noche en mi casa. Vestidos es obligatorio. De. Me pongo a sonreír como una tonta cuando termino de leer su mensaje. Tengo ganas ya de estar esta noche. Tenemos cosas que arreglar nosotros dos. Tecleo rápidamente mi respuesta. Termino mi conversación con Lisa y me pongo a trabajar antes de que me pillen de una vez por todas. Llego al final de la jornada y voy pitando a esta casa para sacar un poco de paseo a Elvis antes de ponerme guapa. Me pego una ducha, rebusco en mi ropero y encuentro un bonito vestidito, palabra de honor de color topo, perfecto para la ocasión. Voy y me planto delante del espejo para arreglarme un poco de rímel y de carmín y luego estaré lista. Me pongo mis zapatos, cojo una chaquetita y salgo definitivamente del piso después de haberme pasado entre una nube de perfume. Cuando el taxi me deja delante del chalet de Daryl, no pierdo un instante y voy corriendo a su encuentro. Atravieso la propiedad hasta la puerta de entrada y llamo al timbre. Unos instantes más tarde, se abre la puerta y aparece Daryl. Le salto inmediatamente, bueno, inmediatamente literalmente al cuello y él me atrapa entre sus brazos fuertes y musculosos. Su boca captura la mía con una potencia increíble, bueno, increíble, mientras sus manos impacientes recorren mis curvas. Daryl cierra la puerta con un puntapié y me lleva adentro, acorrucada sobre el camino para atrás hasta chocarme con un mueble. Buenas, mi ferecilla. Uh, imagen. Venga, ¿la habré conseguido? Bueno, no, no la he conseguido, ¿para qué? Ostras, no tengo, ahora vengo. Vale, ahora sí. Mmm, buenas, toca pelotas. Daryl levanto una ceja para juzgarme con sus ojitos maliciosos. Oh, interesting. Se me hace un poco extraña la imagen, pero bueno. Me he hecho para atrás con habilidad y me encuentro tumbada sobre la banqueta con la que me he chocado. Es que se ve un poquito extraña, porque como le han dibujado el pelo a Daryl, creo. Su lengua comienza una deliciosa ascensión desde el nacimiento de mis pechos hasta la curva de mi cuello. Yo pongo de lado la cabeza para animarle a seguir. Se levanta ágilmente y me coge las manos para ponerme a su altura. Parece estar disfrutando de lo lindo, escrutándome, como habría, bueno, haría cualquiera ante la obra de un chef cocinero. Se me queda mirando aún un rato y atrapa mis labios con una avidez novedosa. Sus manos bajan rápidamente por mi espalda y aprietan mis nalgas para separarme un poco del sofá. Se me escapa un gemido de placer cuando su lengua atraviesa la barrera de mis labios y se insinúa alrededor de la mía. Me agarro a él como si me fuera la vida ni yo. Ambos tenemos urgencia, como si temiéramos que todo se acabara esta misma noche. Yo conozco el ímpetu de Daryl, pero la fogosidad que está demostrando esta noche me desconcierta. Me parece que todo va demasiado rápido. Mis manos se enganchan en su espalda y yo la aprieto más fuerte a mí, como para darle a entender lo que estoy pensando. Bueno, esperando. Me estuve las piernas por su cuerpo y luego las pasa alrededor de su cintura. Sus dedos recorren mi piel, pasan por mis muslos y levantan la punta de mi vestido. Levanto un poco la cabeza para mirarle. Mantiene mis ojos cautivos. Me gustaría decirle lo que siento, pero no me atrevo. Le cojo con fuerza por el cuello de la camisa y caemos tumbados los dos sobre la banqueta. Le paso una mano por la nuca y a otra por debajo de la camisa y siento su abdominales contraerse con mi contacto. Su piel es suave y está terriblemente caliente. Nuestras respiraciones entrecortadas se mezclan mientras nuestras lenguas se encuentran impacientes y en brindas. La camisa de Dariel sale volando por los aires y él se inclina hacia mí tras haberse metido entre mis pernas. Me doblo para entregarme aún más a él. Me sube los brazos por encima de la cabeza para impedir que me mueva. Me estremezco por adelantado. Me abandona a sus caricias cuando de repente se levanta. Adiante me quedo quieta y lo observo sorprendida. Dariel me está observando y luego atrapa su camisa tirada en el suelo. Empieza a botonársela ahí de nuevo con una lentitud calculada. ¿Qué? ¿Está jugando? ¿Es eso? Yo estoy aquí, medio desnuda, entrejada a él. Me parece tan frío de repente. ¡Qué mosca la ha picado! Me levanto a medias y mira a Dariel vestirse como si nada. Dariel me hace entonces una mirada dura que me humilla hasta lo más profundo de mis entrañas. No entiendo. No estoy entendiendo. ¿A qué esperas ahí así? Me duele el corazón. Parpadeo una y otra vez sorprendida por el tono que está empleando para dirigirse a mí. Vale, ya no estamos jugando. Esto, ¿qué te pasa ahora de repente? No le entiendo. O sea, no estoy entendiendo qué está pasando aquí. No responde nada y al final pierde todo interés por mí. Su actitud me hiere profundamente. Ahora me levanto yo y me pongo bien el vestido. Luego voy a donde él y me planto delante con las manos en jarra. Bueno, ahora me explicas qué pasa. Dariel me aparta indolente. Sigue con la misma actitud y va a servirse una copa al bar. Pero bueno, estoy soñando. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es el problema? Ningún problema, guapa. Porque no podéis ver mi cara. Si no, ahora mismo me estáis viendo la cara seria. O sea, no entiendo qué está pasando. Apuesto el mismo tono. O sea, lo único que se me ocurre es que Joe le haya dicho algo. Y esté otra vez metiendo ahí el cizaña. Pero no se me ocurre nada más. Apuesto el mismo tono que tenía cuando nos encontramos por primera vez. Arrogante y despreocupado. La otra alternativa es que esté siendo idiota porque le ha dado miedo su... En plan... El típico bad boy mis sentimientos me da miedo sentir. No sé. El único que se me ocurre y por eso se vuelve idiota. Me acerco a él y cruzo los brazos sobre el pecho. Daril, ¿qué te pasa? ¿Pero qué quieres que me pase? Eh, ¿hola? ¿Te estás burlando de mí o qué? ¿Qué es esto? ¿Un jueguecito? Daril me sonríe, rapaz, antes de beberse el contenido de la copa de un trago. Sí, me estoy divirtiendo mucho. Intengo... No, intento, está mal escrito. Intento guardar la compostura. Pero no es fácil después del desprecio que Daril me acaba de hacer. Vale, ya está. ¿Cuál es el problema? Deja el vaso sobre la barra y viene a plantarse delante de mí. Su mirada se vuelve oscura de inmediato. Como si su lado malo hubiera tomado el control. Lo mismo que me niego a ver. Me estalla en la cara esta vez. Daril es un chico malo. No jugamos en la misma liga los dos. Él forma parte del mundo de la noche. Del juego y de las bandas. Es peligroso. Yo he querido jugar con fuego y me he quemado literalmente. ¿Tú qué crees, muñeca? Muñeca... ¿Estás debilando o qué? Fuerza su bonita mirada y un rictus deforma sus labios. Seguro sin entender qué está pasando. No puedo creerme que Daril me hable con tanto desprecio. Sobre todo después de lo que hemos vivido juntos. Vale, ¿quieres jugar a ser un maldito? Muy bien, me voy. Ven a verme cuando estés dispuesto a hablarme. Cuando me doy la vuelta, bueno, media vuelta para dirigirme hacia la puerta, la mano de Daril me agarra por la muñeca para tirarme bruscamente hacia él. Pero envaidé mi muñeca y su cara con un odio apenas disimulado. Intentó soltarme, pero es demasiado fuerte. ¿Qué día, Andrés, estás haciendo? No me responde y se contenta con devorar mis ojos pasándome una mano por la nuca. ¡Shh! Me interrumpe poniendo saemente su dedo índice en mis labios. Abro la boca para decir algo, pero enseguida cambio de opinión. Daré el captura de mis labios salvajemente, obligándome a dar unos pasos atrás hasta pegarme contra la pared. Daril se aparta de mí un momento y acaricia mi mejilla con una mano mientras yo me encuentro, una vez más, cadeando ante él. Pero esta vez estoy temblando de enfado. No me gusta que me trate como un juguete al que puede maltratar como le apetezca. ¡Un trostaril! Su mirada abandona mi boca para fijarse ahora en mis ojos. Un extraño brillo atraviesa sus pupilas antes de abalanzarse de nuevo sobre mí para besarme. Pongo las manos sobre su torso para empujarle con todas mis fuerzas, pero no minora su presión sobre mí. Eso no me gusta. Y se lo hago entender amablemente mordiéndome el labio inferior. Se aguanta el insulto y se echa para atrás, llevándose la mano a la boca. ¡Oh, mi bolso y mi largo de aquí! Daril esboza una sonrisa malvada en los labios. Entrecierro los ojos mientras retengo un sellozón. Con los labios temblorosos murmuro en un suspiro. ¿Por qué me haces esto? Daril me da la espalda y se pone a reír como un brigón. Perdón, como parece que prefieres los besos de mi colega, pensé que preferirías terminar la noche con él. ¿Qué? Se me hiera la sangre y me quedo quieta automáticamente cuando menciona a Joe. Daril se gira para observarme con esa mirada terriblemente fría, casi loca. Me está haciendo daño. ¿Acaso es consciente de ello? ¿Cómo se ha burlado de mí? Su mensaje, su petición explícita para que me pusiera algo sexy. Esa fogosidad fuera de lo normal. Y esta frialdad después de haberme dejado pensar que... Lo tenía todo calculado desde el principio. ¿Tu colega? ¿De qué estás hablando? ¿Puede ser más claro? Pero bueno, vamos a ver. Vuelve hacia mí a toda máquina. Y me vuelve obligada de dar marcha atrás hasta encontrarme pegada a la pared. Entonces, ¿así de buenas te ponen los raperos? Apártate. Lo he hecho como una loca para escaparme de su control. Pero el peso de su cuerpo me impede el menor movimiento. Te he visto, firecillo. Así que no lo niegues. Es inútil. ¿Me has visto? Vuelvo a entrarme en miedo. Una idea atroz está empezando a pasarme por la cabeza. No, no me digas que ha... Abro la boca para hablar, pero enseguida cambio de idea. Está tan obcecado que no serviría de nada explicárselo. Apoya la mano con fuerza contra la pared. A pocos centímetros de mi oído y me asusta. Te he visto este mediodía, sin ir más lejos. Qué pena, ¿no? ¿Qué viste? ¿Que tu colega me besó por sorpresa? Venía a la cabeza y luego se aparta de repente de mí. Su sonrisa rapaz no ha desaparecido de su cara desde antes. Lo único que yo veo es que no te molesta jugar a dos bandas al mismo tiempo. ¿Eso es lo que piensas realmente de mí? Yo pensaba que eras diferente. Pero me equivoqué. No vales más que todas esas... Madre mía. Se para, estupefacto. Yo le miro con los ojos abiertos como platos. Un silencio de muerte reina en la pieza. Madre mía que se valía. Hasta tal punto que puedo oír mi corazón dar golpes en mi pecho. ¿Que todas esas qué? ¿No puedes terminar tu frase? Bueno, ¿por qué no terminas tu frase, mejor dicho? Me quedo confundido totalmente. Madre mía. Daril no dice nada más. Me parece ver pasar una pizca de arrepentimiento en su mirada herida. Pero acaba de partirme en pedazos. Tengo que responder. Eres un maldito... Me largo de aquí. Me he quedado así, no iba a decirlo entero. Eso, sobre todo no te olvides de saludar a Joe de mi parte. Me dirijo hasta la puerta de entrada haciendo gala de la poca dignidad que me queda. Estoy tan enfadada que hundo aposta los tacones en el suelo, imaginando la cabeza de Darin machacada bajo mis pies. No estoy enfadada. Estoy loca de rabia. Esta vez ha sobrepasado todos los límites. No importa lo que haya hecho por mí. Si se cree que soy un trapo sucio, está muy equivocado. Atravieso la propiedad con paso decidido. Me voy a dar ir por el rabillo del ojo dirigiéndose hacia la Lamborghini. Camina con paso firme y duda un instante sin ir tras donde él para partirle la cara. Me detengo un momento y miro en dirección a la cochera. La idea de... De faxiciarle es tentadora. Pero me abstengo. Sería una auténtica idiota si le dijera la más mínima importancia. Después de todo. Así que sigo caminando hasta el portón cuando en medio de un estrepidoso ruido por poco me roza la Lamborghini mientras sale de la propiedad. No vea. Pedazo de idiota. Grito levantando el puño mientras las luces traseras del aventador se van haciendo cada vez más pequeñas hasta desaparecer de mi vista. Estoy en un estado de cólera sin límites. Voy a matar a este tío si Machín y no se me adelanta. Y por cierto, ¿a dónde va? Al final saco el teléfono para llamar a Max inmediatamente. Cuando descuelga escupo todo mi resentimiento y mi cólera en él. Dejando a su hermano por los suelos. Guau, 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 guau. Cálmate. ¿Qué pasa? Qué lástima. Me ha insultado Max. No diré la palabra porque sinceramente... Me aprieto el tabique de la nariz y respiro hondo. Se me he alargado del chaleo antes de estamparle contra la pared y él se ha alargado como un loco en su coche. Pero espera. ¿Has besado a Joe? No, claro que no. Fue Joe quien me besó. Pero bueno, en fin, no es importante. Te estoy hablando de tu hermano. ¿Dónde estás? Delante de su casa. Vale, no te muevas. Ya voy. Espera, Joe... Demasiado tarde. Ha colgado. De pronto me encuentro caminando de arriba abajo. Cada vez más enfadada. Mientras te espero a que llegue Max. Pasa unos diez minutos antes de que le oiga el... Bueno, oiga el ruido de un motor más bien agotado. ¿Daril está de vuelta? Se siente culpable y me va a presentar sus más sinceras disculpas. Un coche rompe a toda velocidad de la calle y se para a mi altura. En modo, he pasado por muchas así que discúlpame por mi carrocería. ¿Qué día Andrés hace Max con un cacharro así? No creo que sea Max, eh. ¿O sí? ¿What? ¿De dónde ha sacado un coche? ¿Está usted esperando alguien, hermosa? Pongo cara de pocos amigos. Ya se han reído bastante hoy de mí. Si es para reírte de mí, olvídame. ¿Qué? Max me hace una mirada indulgente acompañada de un guiño de ojo. Sube, vamos a buscarle. Ni hablar. Princesa, sube ahora. Me monto de mala gana en el vehículo y Max arranca. A pesar de su cara de desinterés, me di cuenta de que está algo preocupado. Max se adelanta en el mar de coches y me echa una mirada rápida. ¿Cómo estaba exactamente? ¿Daril? No, el unicornio que acaba de cruzar la carretera. Daril, claro. Vamos a decir que es raro. Muy gracioso, Max. Yo qué sé, estaba... Irreconocible. Como si su lado malo se hubiera apoderado de él. Ya veo. Mira, por precaución vamos a intentar encontrarle. Aún así... No doy la creación en la mandíbula de mi amigo. Y me di cuenta de que está realmente preocupado por su hermano. Niño, es mi temido esto. Cuando mi hermano se vuelve tan indiferente, sobre todo con su círculo más cercano, pocas veces es buena señal. Es capaz de hacer cualquier cosa. Hasta tal punto. Hasta tal punto. Cercolamos un buen rato y Max se pasa dando una vuelta por toda la ciudad de un punto a otro, pasando por lugares aparentemente determinados. Concluyo que se trata de lugares que Daril frecuenta habitualmente. Al final encontramos a Lamborghini en el parking del Starlight. Después del numerito que acaba de montarme, ¿se va de fiesta el Starlight? ¿Se está riendo de mí? No, eso no está enseguida en mi confusión y me pone una mano en el hombro para tranquilizarme. Hay quienes se tragan tarrinas enteras de helado. Mi hermano se echa a perder noches enteras a golpe de tequila. Le hago una mirada de complicidad. Yo formo parte de la primera categoría. Menos destructora. Vale, tú quédate aquí. Yo voy a buscarle. No, te acompaño. Tengo un mal presentimiento. Jasmine. Salgo pitando del vehículo. Max pega un suspiro desesperado al salir de su chatarra. Vale, y ven. Le pongo bien el vestido ante la mirada divertida de Max. Que sí, que esta es guapísima. Venga, sígueme. Vendrán ganas de decirle lo que pienso de su comentario. Pero me guardo el enfado para el principal interesado. Así que sigo a mi amigo con una pizca de miedo por lo que pueda pasar si me cruzo con Daryl. Entramos en la discoteca y el ambiente sobrecalentado se nos pega directamente al cuerpo. Hay un buen gentío y todo el mundo se está desmelenando al ritmo de la música. Me pongo de puntillas para tratar de ver algo por encima de las cabezas que se agitan en vano. Soy demasiado pequeña para ver algo. ¿Qué se le va a hacer? Me meto directa en el tumulto. Eh, ¿a dónde vas? A divertirme. ¿No tengo derecho? Max me mira con cara desesperada. Ya lo sé, puede llegar a ser una auténtica cabeza dura. Ahora, hemos venido para buscar a Daryl. Ya lo sé, pero prefiero dejar que te des tú el gusto. No te muevas hasta aquí hasta que vuelva yo. Yo hago lo que me da la gana, Max. A diferencia de tu hermano, yo soy una adulta responsable. Bueno, responsable. Hay que recordar que casi te pego un disparo machine. Le veo levantar los brazos en alto y darme la espalda. Desanimado. Responsable, dice. Anda que me siento mal por tratarla así. Él no necesita un estorbo más en su vida. Y tampoco es como si él no me hubiera avisado de los riesgos que corrían frecuentando a su hermano. Pero yo sigo negándome a ver las cosas y me abro camino entre la muchedumbre, apartando todos esos cuerpos sudorosos que se yerguen ante mí. Llego con mucho esfuerzo a la pista de baile y me paro en seco ante lo que ve en mis ojos. Max me ha seguido y se para a mi lado. Abro los ojos como platos por la sorpresa. No me esperaba esto para nada. Daryl está bailando en medio de un grupo de chicas jóvenes enloquecidas. Están gritando, riéndose y pavoneándose lascivamente a su alrededor. ¿Están celebrando una despedida de soltera o qué? ¿Y tú qué andas preocupado por él? Max me lanza una mirada triste antes de responder. Ya, precisamente. Entonces veo a una de esas tías, muy poco vestida, acercarse a mi Daryl antes de pegarse a él. Se me hirá la sangre cuando se fue a andularse en su vientre de manera particularmente cuestionable. Y la estocada, Daryl sonríe y la abraza por la cintura para apretarlo más a él. Él le susurra algo al oído que parece divertirle a ella mucho. Me sofoco, boquiabierta, ante todo ese ridículo circo. Eso sinvergüenza le está murtisqueando el lóbulo de la oreja a mi chico. Y él no le dice nada. Sabía que era un maldito. Pero lo que no sabía es que era tan débil. Daryl no es tan fuerte como tú crees. Espérame en la barra. Ya voy. Ni en sueños. Yo vengo contigo. Mi amigo me ha hecho una mirada severa y entiendo lo que está diciendo muy en serio. Me esperas en la barra y punto. No se hable más. Y si está haciendo hincapié en cada una de sus palabras. Venga. Mamá, dale el gusto. Haré caña dientes, pero al final acepto. Te doy dos minutos. Luego le arranco los ojos. No te da en vales. Y espérame allí. Mach me empuja casi a la fuerza hacia la barra. Tanto que al final voy hasta allí sin dejar de mirar por encima del hombro. Mi colega está ahora con su hermano, quien sigue su tenje maneje con sus nuevas fans. Estoy segura de que además me ha visto. Le pido algo fuerte al camarero y me pongo a observar a los gemelos mientras me trago una ronda de alcohol. Hago una mueca cuando el néctar me quema las entrañas. No pueden ser más diferentes. Paz con su look tranquilo. Borro la cabeza, chupa de cuero y su cara amable casi serena. Y Daril vestido con elegancia. Camisa, sobria, sombrero puesto. En su aspecto misteriosamente sarcástico. Dos hermanos, dos caras, dos caracteres. Casi la caricatura de ellos mismos. Fuerzo la vista para tratar de entender qué está pasando y veo a Daril empujar a Mach mientras discuten. Ufú, que par. Me levanto alerta. Nunca he visto a los hermanos llegar a las manos. Mach se aparta y le lanza algunas palabras a su hermano. Me está señalando con el brazo y casi se me para el corazón. Ay, señor. Tengo que ir a donde ellos. Sobre todo ahora que están hablando de mí. Me levanto totalmente decidida a decirles cuatro verdades a los hermanos. Cuando de repente Mach se le da bruscamente la espalda a su hermano con un gesto de hartazgo. Le veo venir hacia mí apretando los dientes. Supongo que su intento por hacer que su hermano entrara en razón ha fracasado estrepitosamente. Le contemplo dubitativa. No puedo culparle. Pero sabía pertinentemente que encontrar a Daril sería una pérdida de tiempo. Me hincha... No voy a decir eso. Tengo muchas ganas de decirle que comparto su sentimiento. Pero Mach se está lo bastante nervioso como para que yo eche más leña al fuego. ¿Entonces qué? ¿Qué os habéis dicho? Nada, déjalo. Suspire y se queda un rato mirando a su hermano que sigue en pleno baile sugerente con sus nuevas amigas. Ven, larguémonos de aquí. Ya le he visto lo suficiente. Me neo la cabeza mientras me termino mi copa con los ojos puestos de Daril. Tú puedes irte si quieres. Yo me quedo aquí. ¿De qué sirve que te tortures así? Ya hablaréis más tarde. Daril acaba de coger a la chica por la cintura y está bajando a lo largo de su cuerpo. No hace apuesta. ¿Quiere vengarse? Déjalo estar, Jasmine. Se está pasando de la raya un montón. No merece la pena. Tengo que ir a verle. No servirá de nada. Hay un paso en dirección a Daril cuando noto la mano de Mach reteniéndome por el brazo. Me giro rápidamente hacia él para desafiarle con la mirada. No hagas eso, Jasmine. Te estás haciendo daño para nada. Suáltame, Mach. Yo sé lo que hago. Princesa. Sus ojos me están diciendo que voy derechita al infierno. Pero no puedo quedarme aquí sin hacer nada. Mach me mantiene la mirada y al final me suelta el brazo con un suspiro. Te vas a hacer daño para nada, Jasmine. Hazme caso, contras. Toda una fracción de segundo antes de avanzar en dirección a la fiesta de baile. Otras, que se me ha ido la tabla. I'm sorry. Voy embujando a la gente que baila y que me molesta. Y voy directo hacia Daril. Ocultando completamente a la chica que está pegada a él y su grupo de amigas de cerebradas. Estoy segura de que él me ha visto llegar porque le veo pegarse excesivamente a su compañera de baile. Me meto por la fuerza entre los dos y me pego a Daril para decirle dos cosas. ¿Qué estás haciendo aquí? Daril se burla y me empuja para reunirse otra vez con la chica. Exploto interiormente mientras busco la manera de retenerle. Esta situación se está volviendo cada vez más ridícula. No voy a correr detrás de él eternamente. Doy pena. He perdido toda mi dignidad intentando salvar algo. No sé ni a razón. No estoy dando de morros contra la pared. Daril se une nuevamente a su doncella y me ignora. Luego se pega bien a ella para iniciar un baile en los límites de la indecencia. Le odio por hacerme tanto daño. Me odio por sentirme tan mal por culpa de este maldito. La chica está astaseándose de gusto mientras que él me lanza una mirada llena de odio. Ofú. No sé si es bueno o malo esto. Menos mal porque no tenía diamante. Vale, ¿quieres jugar? Vamos a jugar. Ya es hora de jugar con mis propias reglas. Y el alcohol que corro por mis venas me da el valor necesario. O la profunda debilidad de lo que estoy a punto de hacer. Sin quitarle ojo voy hasta el compasso, felino. Empiezo a meñar las caderas a su lado antes de meterme entre él y su conquista de esta noche. No vea la cara de los dos. O sea, que han clavado los ánimos. Antes de que pueda racionar, pego mi espalda sobre su torso y la agarro por la nuca para embarcarle en un baile voluptuoso. Si mi surfuroso chico malo es frío al comienzo, mis ondulaciones se acaban con sus últimas reticencias. Me coge entre sus brazos sin dejar de lado su movimiento pendular. Me estremezco de pies a cabeza cuando siento su cálido... Quita. Soplo en mi cuello y me odio de nuevo por ser tan reactiva él. Tenías que haberlo dicho antes, fiertilla, que querías divertirte. Por un momento tengo la impresión de haber recuperado su voz cálida y juguetona, como si nada de todo esto hubiera pasado. Aunque sé que estoy equivocada, me doblo contra él e inclino mi cabeza hacia atrás. Puedo llevar la voz cantante sin temer dejarme engatusar por la intensidad de su mirada. ¿Pero qué estás haciendo, bebé? ¿Y yo? ¿Bebé? ¡Qué asco! La pobrecita acaba de hablar y se está agitando a nuestro alrededor. Estoy a punto de contestarle que se vaya por ahí de paseo, cuando de repente Tarell me toma a la delantera. No te pongas celosa, belleza. Ven, hay sitio para dos. Ay, señor. Y en este instante me di cuenta de cómo es Tarell realmente. Me dio un empujón bastante seco con la cadera y le fusilo con la mirada. Estás de broma, ¿no? Tarell me da de lado y aprieta a la chica a él como si nada. ¿En serio? Vaya cara pones, fierecilla. ¿Algún problema? Apreto los dientes como para que se parta el esmalte. Acaba de pegarme un gancho potencial mil. Mi corazón lo encaja como puede. Es decir, mal. Tienes un gran problema, Tarell. Oye, fierecilla, eres muy amable. Pero no es de aquí para que me lo hagan un mal psicoanálisis. Es de aquí para bailar. ¿Lo pillas? Ah, ¿quieres bailar? Muy bien, te voy a enseñar cómo se hace. De media vuelta me cruzo con la mirada de un tipo bastante insípido y que no baila muy bien. Me vas a servir. No lo siento. Le pongo las manos en la nuca y me acerco el vientre para menear las caderas sobre él. Un tipo me dedica a una mirada de gusto de arriba abajo. Y luego se me acerca siguiendo al ritmo frenético de la música. Adelanta sus manos, me coge por la cintura y se pone a jugar a ondular al mismo ritmo que yo. Por lo menos lo intenta. Intercepto varias veces la mirada ardiente de Tarell. Sé que está rabioso por dentro. Lo veo. Estoy muy alto. Me giro para ponerme en el campo de visión de Tarell y obligarme a mirarme. El perro del asfalto ya no me quita los ojos de encima. Si no me equivoco, sus ojos se han vuelto más sombríos. Contras, me siento tan ridícula. Este pobre tipo que estoy manipulando. Voy a tener que centrarme muy rápido. Seguimos bailando sensualmente hasta que se aparta brutalmente de mí. Tarell acaba de lanzarlo atrás con una sola mano. Tu karma, Tarell, tu karma. Mi moreno surfuroso se planta delante. Veo bailar unas llamas en sus ojos y adivino que está enfadadísimo. Insta, karma. Estamos quietos en la pista de baile, mientras los fiesteros bailan a nuestro alrededor. Sin embargo, tengo la sensación de que estamos solos. Tenemos que hablar. Le cojo la mano y le llevo aparte con fuerza. Quiero que me escuche y que asuma todo lo que haya podido decir o hacer sin escaquearse. Cuando estamos lo bastante apartados, me paro y me pongo frente a él, con los brazos cruzados sobre el pecho. Tarell se me queda mirando, insoldable. Supongo que el cascarón que se ha construido durante estos años es duro de romper. Es que a ninguna le va a gustar. Mira, con respecto a Joe, tienes que entender que nunca ha pasado nada entre nosotros. ¿Estás segura? Me cuesta tragar el pensar de nuevo en lo que pasó en la granja. Supuestamente Tarell no ha visto ese momento entre Joe y yo. Aunque no haya pasado nada en sí, es verdad que sentí cosas que no debería de haber sentido estando con él. ¿Sabes qué? Me da igual. Pero con Dross, escúchame. Le agarro a él y le clavo la mirada en los ojos. Tu sober colega Joe intentó un acercamiento, pero yo no le deje. Siempre he rechazado sus insinuaciones. Señala la pista de baile con la mano haciendo un movimiento amplio y luego agarra el cuello de su camisa entre mis dedos. Esa chica de ahí es por venganza, ¿no? Tarell se encoge de hombros y se hace el indiferente a las mil maravillas. Hace como un sí, estoy segura. Sin embargo, su actitud me duele profundamente. Me siento traicionada. Sucia. Bueno, mira, vamos a dejar las cosas claras. Tú me necesitabas y yo te he ayudado porque mi hermano me lo pidió. Su mirada se pierde entre el gentío que hay a nuestro alrededor y luego vuelve hacia mí. Hemos pasado buenos momentos juntos, es cierto. Así que yo considero que estamos en paz. Tú le has cagado a un Joe y yo le he cagado a esa chica. No tenemos nada más que decirnos. Yo creo muy al contrario, que tenemos muchas cosas que decirnos. Y no me digas lo contrario. No soy tonto. He visto perfectamente cómo os mirabais los dos. ¿Cómo? No me empujes. Ahora déjame pasar. Me estás estorbando. Me pongo delante de él y lo desafío una vez más. Estoy decidida a provocarle mejores sentimientos. Pero él me aparta y me echa una mirada dura y desesperada al mismo tiempo. Parece que no lo entiendes, Jasmine. Se acabó. Eso que había entre nosotros dos. ¿Eso que había? Me sonríe sin ningún sentimiento y se acerige a mí con una voz sin alma que me desgarra el corazón. Has elegido tu plato. Ahora apañatelas con él para reembolsar a Masini. Ofú, Daryl. Termina su frase y me deja plantada para volverse a la pista de baile. Se pone a bailar de nuevo y su nueva conquista viene a él unos segundos más tarde. Daryl la agarra de nuevo como si ya no hubiera abandonado su vida definitivamente. Su cara está crispada. Parece un triste automata en esa pista de baile. Madre mía. No sé si sé cómo funciona de verdad o no, pero la cosa está delicada. Sé muy bien lo que está intentando. Le he herido, así que él me hace daño. Es la manera que él tiene de mostrarme su enfado. Así ha crecido él. Le han dado golpes y él también le ha dado. Nunca bajará la guardia. Es demasiado orgulloso para eso. Y así es como él sobrevive en su mundo de canallas. Me duele. Una vocecita interior me repite una y otra vez lo mismo. ¿Si cargas? Ahora. Has metido la pata hasta el fondo. Daryl nunca fue un hombre para ti. ¿Qué te esperabas? Uh, final de capítulo. ¿Cuánto llevo de Daryl ahora mismo? Vale, llevo lo suficiente. Voy a dejarlo aquí. Así que bueno. Espero que haya gustado. Un besito muy fuerte. Nos vemos en el siguiente. Que si no me falla la memoria ya será el capítulo 9. Y bueno, un besito y adiós.